Entre las más de 32.000 personas capturadas hasta este 19 de mayo, durante el régimen de excepción, figuran más de 1.080 menores de edad y unas 3.400 mujeres, según el último reporte oficial publicado por la Policía Nacional Civil. La única cárcel de mujeres en El Salvador está ubicada en el municipio de Ilopango. Allí son enviadas constantemente grupos de detenidas, que en su mayoría son señaladas de vínculos con pandillas, según se lee en los listados colocados afuera del centro penal. Allí aparecen los nombres de algunas y los delitos que se les atribuyen. Familiares de las detenidas que llegan en busca de información son atendidas mediante una ventanilla o verifican los listados donde se detalla lo permitido en paquetes de alimentos y artículos de uso personal. En los alrededores ofrecen bolsas con estos productos que llegan a costar hasta los 140 dólares. El proceso de entrega de paquetes puede durar horas. Algunas personas van acompañadas de niños quienes entretienen jugando, mientras los adultos intentan observar al interior de la cárcel a la espera de su turno. Mientras continúan llegando más detenidas al penal, algunas personas hablan entre sí, denunciando casos de capturas arbitrarias de sus familiares. A la vez que denuncian casos de abusos, las personas prefieren guardar el anonimato por temor a represalias de las autoridades. Durante el estado de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo hasta finales de mayo, todas las personas en el país tienen suspendidas garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, así como se modificó el plazo de detención administrativa. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.